¡Ey moa a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de YouTube ¡Ey moa a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo muy tocho Ya que os traigo una partida de hace tiempo, ¿vale? De cuando empezó el juego, más o menos, pues sería la primera semana Lo tenía guardado Es una partida donde consigo la victoria Pero gano perdiendo Eh... no sé Es que me explota la cabeza cuando piensa en esto Chavales, esta partida la gano y la pierdo a la vez Eh... vais a flipar, ¿vale? Si os ha pasado este bug o esta cosa Eh... ponedmelo por los comentarios O si la habéis visto otra persona Ponedmelo también porque, eh... Sinceramente es lo más extraño que me ha pasado en este juego Sin ninguna duda Así que, gente, eh... Dejad un like que se agradece mucho al vídeo La verdad, estáis apoyando un montonazo los vídeos últimamente Estamos creciendo muchísimo en YouTube Eh... no quiero ponerme la meta del millón Para este final de año Nos quedan solamente 3 o 4 meses Pfff, sinceramente estamos subiendo muchísimo Pero bueno, eh... vamos allá, gente Tenéis hoy por Twitch, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción, en la primera línea El directo de Twitch Donde conseguiremos llegar a las 400 victorias en Fall Guys Es bastante tocho, la verdad 400 victorias Así que si queréis verme por ahí Estoy abajo en directo, ¿vale? Ahora mismo cuando estoy viendo el vídeo Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os mone mucho Y... lo dicho Eh... os quiero mucho Dejar un like, gente Nos vemos Chao, chao A ver si me sale bien ¿Vale? No, no me ha salido bien Yo no me quejo Hola A ver, dame, dame Ahí Pero lo malo aquí es que se monta una que flipa Vale, perfecto, he pasado No Uf, casi por culpa de uno me de esto, tío Vale Eh... este truco, ¿vale? Lo suelo decir porque mucha gente entra nueva Eh... tenéis que saltar justamente aquí Y saltáis aquí, ¿vale? Y así nos caéis en la rampa esta ¿Vale? O sea, hacéis dos saltos ahí Y nos caéis Es un tip que poca gente sabe Y... pues eso A ver... saltamos 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 Y... Quería cogerlo, tío Voy a coger gente Espérame Si tú te le explico Puedes esperar tres minutos que me siga, ¿no? ¡No! Me hace que me vino Vale, vale Cojo al logo este Este O quiero coger gente Pero el palo este molesto ¿Para abajo? Ya está Me voy, me voy, me voy Soy un cabrón Corazón negro, tú Soy una basura, tío Ok Uno dorado ahí ¿Cuánto hago tu cuarto? Lo he pillado, lo he pillado Vale Tengo otro ¿Lo habéis pillado el dorado? Sí, sí, lo pillo yo Ah, vale, buena, buena Eh Nada, tío Vale, se lo pillamos nosotros Píllalo azul ¡Bro! Está empanado Lánzate, hombre Vale, vamos bien Vale Estamos muchísimos azules ¿Dónde estoy yo? Eh, no te creo Que nos hayamos chocado Y no lo hemos pillado ninguno Creo Increíble No lo hemos pillado ninguno Vale, vamos bien Oye, los rojos Porque tienen 45 puntos Es verdad ¿Van volando? ¿Qué les pasa? Algo han pillado 25 Dorados Sí, sí, sí Vale, haos bien Si no pillan un dorado Vale, tengo dorado Lo pillo Gigi Sí, va Ya está Con este dorado Vale 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 Hemos ganado esto Si, sobrados Pillo otro aquí Te creo Te creo Vale, Gigi Vale, Gigi Vale Vale, Gigi Que eran los tiempos Que este juego Va volando Seicompeti Seicompeti Tocho Le dedicaré En vez de 12 15 horas diarias Braavox ¿Tú te acuerdas De cuando nos tiramos Tardes enteras Jugando Un circuito De karts De gran turismo Haciendo mejores tiempos Por milésimas Y poníamos Carreras de mil vueltas O sea Creo que eso Eso sí que es enfermedad Eso 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 sí que es enfermedad Ponemos un circuito de karts Mil vueltas Y estábamos Toda la tarde Hasta las mil vueltas Para ver en mil vueltas Quien hacía el mejor tiempo Estábamos Puto enfermo Estábamos Los karts Vale, vale, vale Va buena esa Bueno, la saco Pero bueno ¡Qué buena! O sea, va la dos dentro No te creo No Vale, vale Va no adentro Remato Bueno A ver, tío Me he dejado rematar al otro Y no ha rematado, tío Yo nunca confío A ver, lo bueno es que Después de esta prueba La lía nuestro Cuánta gente No, hombre Niña Es que Hay un montón de gente Saca un balón La han vuelto a tirar para arriba Tío, la están liando Nuestro vivo Vale Bueno Ya subo Nada ¿Buena? La tiro para media Hay que meter uno más, eh Nada, no, la marcan La marcan La marcan Vale, va en medio No tiene un portero No tiene un portero Va para adentro Gol, gol, gol Ah ¿Y la otra? La otra sí Esta es de coña, tío Sí, sí, la otra entra La otra Vale, vale Remato, remato Esto también, esto también Vale, no remata muy bien La verdad Tienes otra oportunidad Esa sí Esa va bien Nada, tío Choca con la otra Joder, qué mala seguridad Carambola ¿Vale? Si se centra para medio En gol esto ¿Vale? ¿Centra en la media? La están liando pardísima Que los de nuestro equipo Se la mete Se la mete Vale Estoy en medio Eso va adentro Buenísimo Nada, me ha chocado el de nuestro equipo Va adentro eso Me está cogiendo una paloma ¿Vale? Un huevo de oro Bueno, en verdad Da igual Lo mantenemos O sea Mientras no lo marquen Ya hemos ganado 8 segundos Vale, vale Ya está Ya está Ya está Me da mal Buena, buena, buena Digi Digi Que random, tío Vale Pues por aquí Por el lado Sigue, sigue, amigo Eh F Para la derecha Vale Estos caminos se juntan Supongo Si, saco uno No, tío Joder, me la estoy jugando Que flipa A ver Toca pensar Yo ya no me muevo más Vale, toca Vale Para adelante Ahora es Vale Derecha Vale Vamos a investigar Vale Otra a la derecha Vale Otra a la derecha Vale Si es otra a la derecha Es el Ya para el final Es la última Es la última Es la última Que se va a ganar el mejor En esta prueba Sí, sí Full skill A ver Pues nada Mi minuto y medio de FK No me lo quita nadie Sí me voy a quedar también FK Es que tengo la cena aquí Gente Prefiero cenar Y cogerla con la Último 30 segundos Es que bla Vuma No se vea Aquí encima Cheli Adiós Eee Vuma Gente La le ¿Ee Deo ¿What? Que mi pantalla te ha agarrao y no te he cogido, que horror Eh, que random, tío Eh, estate coña, estate coña Es que es una mierda el robo, tío Y gana un lobo ¿He ganado yo? No, ¿He ganado yo? Ah, ¿sí? ¿Cómo? En mi pantalla te la cogieron Sí, generalmente también ¿Qué? ¿Qué he ganado? ¿Qué? 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 ¿Qué?